¡Suscríbete al canal! Y sobre todo porque en el grupo está un compositor, ¿verdad? Que es Edén Muñoz y este muchachón pues ha hecho unas rolas que han destacado a Calibre 50. Exactamente, también Alejandro Fernández ha interpretado la obra de Edén y pues Calibre 50 tenía otro nombre, fíjate, al mero principio se llamaban de otra manera pero cambiaron de oficina y ya se pusieron Calibre 50 y ahí la llevan, siguen adelante y no quitan el dedo del renglón. Así es que bien por Calibre 50, fíjate que a mí me encantó la interpretación que hicieron de esta canción de Joan Sebastián. Ah, sí, que ya Joan ya no estaba entre nosotros y sin embargo canta con ellos. Sin embargo hicieron, hicieron hasta video donde hay imágenes de este, de Joan, yo dije de por sí que me gusta Calibre con esto que hicieron pues más. Es un aplauso para Calibre 50 y para todos los artistas que se dedican de manera, como dice la compañera, de manera tan comprometida a hacer lo que les gusta que es componer y cantar. Esto es... ¡Tres Gruperos! ¡Tres Gruperos! Seguramente que me vas a comparar y encontrarás que será tarde cuando quieras regresar. Que sea, como tenga que ser, que sea, lo voy a comprender, que sea, como lo quieras tú, que sea, yo tengo la virtud. Acomodarme a lo que venga y conformarme con lo que obtenga por amor que sea.